Nos encontramos en el Hotel Ibis, aquí viendo la preparación de lo que va a ser mañana las elecciones electorales. Estamos ya en lo preparativo, como lo dije, lo que son mañana las juntas electorales, aquí lo pueden ver. Recuerden que estamos en lo que es el Hotel Ibis, aquí en Bilbao, así es donde se va a elegir mañana el presidente, el senador, el senador no. Gracias.